Las cuatro bolsas cargadas Ligas juntando las facas Buena vida, mala fama La gente siempre va a hablar Me muevo bastante a gusto No cualquiera pega un susto Trato de ser alguien justo Que la vida a vueltas da Comprendo, todo llega a su tiempo Y que aguantando vara Algo tiene que salir, salir de tanto Batallar Pa' no tener a corrientes Que aguantar Mis pies muy bien pegados al piso están Mi preocupación más grande Ha sido las amistades Andando en las ligas grandes No distingues quien es real Van, pase y pase los días Llegan nuevas alegrías Ver siguiendo maravillas Vamos a seguir y no hay más Comprendo Me ha gustado lo bueno Tengo buena cabeza y no se me sube De más de nada De más de nada me sirve ganar Si yo no ayudo a mi gente ¿Quién lo hará? Yo no soy como esas lacras que hay por ahí ¿Quién lo hará? Yo no soy como esas lacras que hay por ahí Gracias.